Hola, qué tal amigos de Extremo Extremo, qué placer poder conectar con ustedes a través de la señal de Telemicro y Telemicro Internacional. Señores, se acabó la espera. Finalmente llegó la noche de la premiación más importante de los dominicanos, Premio Soberano 2018. Nos encontramos aquí esta noche para galardonar todo un año de esfuerzo y dedicación de nuestros artistas favoritos, no solamente a nivel nacional, sino también en el extranjero. Así como también honraremos a aquellos que llevan la República Dominicana en sus corazones y que esta noche hemos invitado a ser parte de esta gran celebración. Para algunos de nuestros artistas, no solamente están seleccionados entre sus debidas categorías, sino que también están celebrando su exitosa trayectoria. Pero para otros, esta es su primera vez en la alfombra, así que sin duda promete ser una noche de muchísimas emociones. No se despeguen porque les traigo todas las incidencias y entrevistas en exclusiva de sus artistas favoritos. Un magnífico regalo de Papá Dios, porque esto era un sueño hecho realidad. El día de hoy se convierte en una etapa de mi carrera superada para nadie sabe en unos años poder conducir los Premios Soberanos. Estoy súper emocionada y sé que lo vamos a hacer muy bien porque nos hemos preparado, hemos ensayado. El equipo que está con nosotros es lo máximo y ha trabajado para que triunfemos cada uno de nosotros. Joel Reyes, como cada año, que es el encargado de vestirme, ya tiene seis años trabajando conmigo. Y este es el resultado, rompiendo todo lo que había hecho anteriormente, mucho brillo. Hoy estoy totalmente en play, que se resalta Yubelki, no el vestido. Hola, ¿cómo te sientes? Sí, de verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí en el escenario de mi país y qué mejor manera de estar aquí en Premios Soberanos, celebrando lo mejor de nuestra arte. Nunca me lo imaginé, pero estoy celebrando desde ya. Mira, en el Cordilaflaca, gracias a Dios, me dan oportunidades de hacer entrevistas, de conducir a veces cuando Lili no está, junto a Raúl de Molina, que me apoya muchísimo. También de hacer las redes sociales, proyectos especiales para la cadena. Pero ahora me voy a salir un poco de la comunicación. De demostrar cómo todas podemos estar bellas y sentirnos seguras de nosotras mismas. ¿Y quién te viste hoy? José Cristian Lagares. Qué bien, que pases buen día. Gracias. Gracias.